Con esta licuadora, Denise Cisneros muestra cómo se puede reciclar el material de Tetra Pak. Se colocan los envases, se agita. Por medio de esta agitación se va a separar lo que es el aluminio, el polietileno, de la fibra. Y esta fibra es la que se va a utilizar en las papeleras para la creación del papel tisú. Denise participa en un congreso de la Universidad de Costa Rica que reúne estudiantes y profesores de Ingeniería Química de Latinoamérica. De toda la importancia es la retroalimentación que están teniendo los jóvenes que se están formando hoy en día y que son el futuro para Latinoamérica. Las oportunidades que hay, de verdad que esta carrera se puede aprovechar e impulsar en diferentes campos y bueno, es una inyección de motivación importante para lo que me falta. Para mí es todo un éxito por la organización, por el despliegue que han tenido los jóvenes universitarios porque es un congreso de estudiantes de Ingeniería Química que es mi carrera de profesión y me quedo muy contenta, muy satisfecha. Paralelo al Congreso Latinoamericano, la Escuela de Ingeniería Química de la UCR celebra su 50 aniversario con un evento similar pero a nivel nacional. Aprovechamos esta oportunidad magnífica que tenemos de involucrar diferentes nacionales en un 50 aniversario en nuestra carrera, entonces con esto buscamos unirlos. La UCR planea celebrar el Congreso Nacional año con año con la participación no solo de estudiantes de Ingeniería Química sino de otras carreras como Ingeniería Civil y Ambiental para promover el trabajo conjunto. Gracias. 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 Gracias.